Bien, muy buenas noches, muy buenas noches y muy buenas noches. Aunque estamos trabajando en el episodio de Quédate en Casa Aprendiendo, y estamos en esta semana, estos problemas funcionan para toda la vida y vamos a explicarlos. En primer lugar, tenemos que mencionar que vamos a trabajar con tres niveles. Primer nivel, todos los valores a sustituir son positivos. Los polinomios no tienen coeficientes. Segundo nivel, vamos a poder sustituir valores negativos y positivos. Y los polinomios no tienen coeficientes, aparte del 1. Y tercer nivel, los polinomios tienen coeficientes distintos del 1. Y vamos a sustituir con valores positivos y negativos. Quédate en casa y quédate aprendiendo. Gracias. Bien, 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 bien. Y ahora estamos en nuestro problema nivel 2. Aquí vamos a sustituir la variable, en este caso, en este ejemplo, la b, por un valor negativo. ¿Qué valor tendrá más b cuadrado menos b menos b cubo si b vale menos 2? Bien, 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 bien. Vamos a ver que el primer paso es sustituir la letra b por el valor menos 2, pero teniendo cuidado de guardar ese valor entre paréntesis. Recordemos que la b, cualquier literal, es como un recipiente y precisamente los paréntesis son recipientes. Ahora nos toca resolver potencias. Ahora resolvemos las potencias y vamos a ver, confirmando con calculadora para los que estén en duda, que tenemos menos 2 multiplicado por menos 2, tenemos menos 2 multiplicado por menos 2 y el resultado nos da 4 positivo. Esa es la primera operación de potencia. La siguiente operación de potencia será parecida. Tenemos que tomar el menos 2 y tenemos menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 y el resultado es menos 8. Esto es según la calculadora de Windows, para los que no tienen fe en este tipo de leyes de exponentes. Entonces ya resolvimos los exponentes. Bien, 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 bien. Y ahora vamos a cancelar paréntesis. En la primera operación tenemos más por más da más y el resultado al salir del paréntesis es 4. La segunda operación es menos por menos da más y el número que sale del paréntesis es 2. Tercera operación, menos por menos da más y el resultado que sale del paréntesis es 8. Y ahora nos queda la operación más 4 más 2 más 8. Y el resultado se puede hacer de todas las formas posibles. 4 más 2 es 6 y luego 6 más 8 nos da 14. O bien 2 más 8 es 10 y 10 más 4 es 14. A eso se le llama propiedad asociativa. Entonces el resultado es más 14. Ya sabemos que el signo más se puede obviar cuando se escribe al principio de la operación. Pero lo colocamos por compatibilidad con toda persona, incluso a los que tienen dificultad en manejar estos símbolos. Y este es el resultado de este ejemplo. Y acá terminamos nuestra explicación de la etapa 2 de nuestra hoja de trabajo.